Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Porque te empiezas a enamorar de Dios En la medida en que lo conoces más Y yo me ponía a preguntar Cómo hacer para saber que yo amo a Dios Más que todas las cosas Cómo poner a Dios en primer lugar Cómo, qué describe Que yo realmente tengo a Dios en primer lugar Y me encontré con esta palabra jóvenes Marcos capítulo 12 versículo 30 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento En lo que hagamos En lo que digamos Y en lo que pensemos Que deseemos agradar a Dios Esa es la evidencia De que Dios Es lo primero en tu vida Cuando conoces a Dios Cuando te llenas de Dios Entonces conoces al verdadero amor Lo primero que sientes en tu corazón Es como decía mi esposita Hacer de Dios Lo primero en tu vida Antes que amigos Antes que relaciones sentimentales Tú estás buscando serle fiel primeramente a Él Entonces cuando te vas a exponer algún sentimiento Te gusta a alguien Te llama la atención a alguien Entonces lo primero que tú vas a pensar es Primero tengo que ser fiel a Dios Primero tengo que ser fiel a aquel a quien amé primero Y que me amó a mí primero Entonces alguien De meterme en tu cara A una relación A una cosa Fuera del propósito de Dios Del tiempo de Dios también Yo debo preguntarle al Señor Este es tu tiempo para mí Dios Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Alegres porque escuchas Cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre